Música 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 Seguro que vuelves, yo no puedo yo jurar De casa de guapita, de casa de mis ojitos y de mi cuadrita A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, acuesto a que vuelves, yo no puedo yo jurar A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves A que vuelves, a que vuelves, a que vuelves ¡Más que lo hay que me doy! ¡Más que lo hay que dice! ¡Más que lo marino! ¡Más que lo hará! ¡Más que lo hará!